Cumple su primera temporada en el Rayo Vallecano, aunque esta es su séptima temporada en la máxima categoría. Onésimo Sánchez González tiene 25 años, nació en Valladolid y es sobradamente conocido en el mundo futbolístico por sus regates, sus triblings y su habilidad con el balón en los pies. Hoy él solo se bastó para desequilibrar al logroñés de Carlos Aymar. El de hoy era su partido número 129 en la máxima categoría y el de hoy también fue su noveno gol en la primera división. ¿Qué se puede esperar de sus regates? Pues o que le van a mandar a Pamplona de una patada, que va a marcar gol, que le van a hacer penalti o que va a centrar, bien, todo hay que esperarlo. En cualquier caso, yo creo, por cierto, Onésimo ha hecho un buen trabajo hoy, como se está significando además últimamente, creo que está colaborando muy mucho a la consecución de goles. Hoy ha marcado uno precioso y ha hecho, insisto, un buen trabajo. Mi mayor faceta, digamos, no es la de ser realizador, pero pienso que estos dos goles o uno, porque el otro ha sido en propia meta, pero bueno, estas jugadas son importantes para mí, porque, digamos, soy un jugador de abrir huecos, de jugar a la banda para que Hugo, el que esté, pues tenga más huecos y marque goles. Onésimo participó en todos los goles y lo hizo decisivamente en el último conseguido por el mexicano Hugo Sánchez. Hugo suma ya cinco goles en cinco partidos. Estamos en buena racha, ¿no? Ojalá que dure más la racha y, aunque sabemos que tarde o temprano, esto no es una situación que perdure, ¿no? Estoy motivado, estoy contento, sobre todo porque tanto el juego del equipo cada vez está mejor y los goles están viniendo de tal manera que estamos consiguiendo los triunfos, que es lo importante, ¿no? Hugo parece sentirse especialmente inspirado ante el Logroñés. El de hoy ya es el gol número once ante el conjunto riojano. Aquel conseguido de Uguina en abril del 88 en el Bernabéu y este conseguido con el pecho en Las Gaunas en diciembre del 89 han sido dos de sus tantos más famosos. Logroñés y Rayo Vallecano se enfrentaban esta mañana en uno de esos partidos considerados como de la liga para la permanencia. El Rayo tomó el mando en los primeros minutos y fueron cayendo las oportunidades, como esta de Alcázar, tras su internada por la banda derecha, o esta segunda, con el lanzamiento de Antonio Calderón, que acabaría despejando Julen Lopetegui. El Logroñés llegó poco hasta la portería rayista en la primera mitad del encuentro y su primer remate con peligro fue este de Martín, que se estrelló en Antonio Calderón. Hugo Sánchez dio asistencias como esta durante el partido que demostraban su indudable clase, aunque en esta oportunidad Antonio Orejuela no supiera culminar la acción. El partido no estaba ni mucho menos decidido por estos minutos y el Logroñés intentó llegar en esta jugada en la que Iturrino estuvo a punto de adelantarse a Wilfred. Se adelantó el Rayo en el minuto 26. La jugada nace en Alex, Antonio Calderón adelanta esa pelota para que Onésimo, después de burlar al defensa, consiga con esa habilidad situar el balón fuera del alcance de Julen Lopetegui. Tomaba ventaja el Rayo Vallecano y, consecuentemente, el partido se ponía de cara para el equipo madrileño. Era el primer gol de Onésimo en esta temporada. Con la templanza que dan los años en primera división, ha jugado en el Barcelona, en el Cádiz y en el Valladolid, Onésimo conseguía así abrir el marcador. Lástima que la alegría fuera efímera, porque apenas un minuto después, el Logroñés iba a conseguir igualar el partido. Después de ese envío largo de Herrero, intervendrá Poyatos y el error de Alcázar propiciará la oportunidad para que Paco restablezca la igualdad en el marcador. Todo el trabajo realizado durante los 26 minutos anteriores se había desmoronado en apenas unos pocos segundos. No se apercibe Alcázar de la presencia de Paco y éste consigue el empate. Fue una chiquillez porque, bueno, mis compañeros parece ser que me gritaron yo con el murmullo del público. No los oí, se la vi se cede con la cabeza a Willy y, bueno, con tan mala fortuna que la di despacio y el que venía por detrás, que yo no lo vi, pues bueno, marcado el gol. Y la verdad es que yo y mis compañeros venimos un poco abajo en ese momento y los pasamos un poco mal, gracias a Dios, pues bueno, el partido luego en la segunda parte lo hemos sacado para adelante, pero bueno, son jugadas que no se te veían fácilmente. El Rayo podría haberse marchado con ventaja al descanso si hubiera aprovechado esta larguísima jugada de ataque. Los sucesivos remates una y otra vez encuentran al guardameta o a los defensores riojanos, hasta que Onésimo envía la pelota fuera. El lanzamiento de la falta corre a cargo de Hugo Sánchez, despeja Lopetegui, tras intervenir Herrero llega Alcázar, parada nuevamente a Bocajarro de Lopetegui, el disparo desde la frontal de Pablo y por último Onésimo con ese remate casi a puerta vacía que se marcha afuera. Descanso con empate a uno, pero al minuto y medio de la segunda parte llegaría el 2-1. La jugada entre Onésimo y Hugo Sánchez acabará con el remate del exterior rayista que Mandía acaba introduciendo en su propia puerta. Volvía a cobrar ventaja el Rayo, era correcta la posición de Onésimo que estaba en línea con el último defensor riojano, y el Rayo podía volver a jugar con tranquilidad durante toda la segunda mitad. Nuevamente Onésimo participaba de manera decisiva en la consecución del tanto. El Logroñés dispuso de sus mejores oportunidades en jugadas a balón parado. Este lanzamiento de Salenco lo envía Wilfred a corner. Minutos después será Paco, el encargado de lanzar, pero su disparo se marchará por encima del larguero. El Rayo tuvo unos minutos de dificultad en la que apenas sí practicaba el contraataque, pero surgió entonces nuevamente la figura de Onésimo. Combinó con Hugo Sánchez, y tras buscar una y mil veces el regate, encontró un resquicio para hacer la pared con el mexicano. Sería Hugo el que acabaría batiendo a Julen Lopetegui. Se cumplía el minuto 39 de la segunda parte, y se borraban de un plumazo todos los agobios que había pasado el Rayo en los últimos minutos. Entre Onésimo y Hugo Sánchez consiguen desbordar a la defensa riojana, el último hombre era Antón, y el mexicano consigue batir a Lopetegui. Es su quinto gol en el conjunto rayista en cinco partidos disputados, a una media de un gol por encuentro. Una excelente racha de Hugo Sánchez. La última oportunidad para Logroñés en este remate de Poyatos, tras el lanzamiento de Martín, que se perdió desviado. Victoria del Rayo Vallecano por tres goles a uno ante el Logroñés, el Rayo ha salvado hoy un importante compromiso. Suma ya seis puntos, sin positivos ni negativos.